Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero Me resigno porque sé que pago mi maldad De ayer Siempre fui llevada por la bala Y es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido Mienteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Siempre fui llevada por la mala Y es por eso que te quiero tanto Mienteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Y que más da La vida es una mentira Mienteme más Que me hace tu maldad feliz Mienteme 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 Mienteme